hola moteras y moteros que traigo hoy pues cómo frenar con la moto pero no como frenar con cualquier moto no 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 sino con una moto muy muy pero que muy especial como frenar con tu moto como frenar con tu 125 porque basta que hayas buscado un poquito sobre cómo frenar en moto te habrás encontrado cosas como que en curvas no se frena bajo ningún concepto otros dicen que sí se puede frenar pero sólo con la rueda trasera y otros dicen que con la rueda delantera hay que frenar en curvas que es incluso hasta positivo para tomar mejor las curvas vaya caos que si sí que si no sólo con el delantero sólo con el trasero ahí te lo explico todo después de la intro un buen motero un buen conductor de moto si queremos llamarlo así no es aquel que más rápido conduce el que se tumba más con su moto el que toca rodilla en el suelo el que hace el menor tiempo posible para para poder bajar un puerto de montaña nada que ver si estamos hablando de pilotaje en un circuito de velocidad pues sí te doy la razón este tipo de persona será el top el mejor de los mejores pero nosotros estamos aquí en la pura realidad en carreteras compartiendo nuestro camino con un montón de gente más de coches de motos de gente andando de bicicletas el buen motero el buen conductor de motos sería aquel con el que fuera un placer subirse en su moto nosotros de paquete de pasajero ahí detrás y dudo mucho que uno de esos que van tocando rodilla sea un placer subirse ahí arriba y una de las mayores artes a la hora de conducir no es esto no es correr no es dar un acelerón no es hacer ruido con la moto sino todo lo contrario es frenar de una forma correcta tirando para correctísima el que llevamos atrás nos lo va a agradecer un montón y luego nuestra propia integridad física también por lo tanto vamos a ir entrando en materia como se frena en una moto y no he dicho cualquier moto sino he dicho en tu moto en tus 125 mirad las 125 por lo general son motos con una envergadura un poquito más reducida normalmente aunque tenemos excepciones pero normalmente son motos un poquito más pequeñas por lo tanto la distancia entre ejes entre la rueda delantera y la rueda trasera es diferente los pesos de la moto también son diferentes y el reparto de masas también es diferente el tamaño de las ruedas el diámetro también es distinto y hasta el grosor de los neumáticos puede llegar a ser distinto la potencia de la moto la aceleración el freno motor oye hay muchas diferencias como para poder poner una una forma del cómo frenar así en general hay muchas diferencias por lo tanto me voy a centrar en las 125 veamos la forma más eficiente para poder frenar es así como estoy ahora en línea recta por lo tanto lo primero que tenemos que tener en la mente es que si tenemos que hacer una frenada apurada debemos procurar mantener la moto recta bueno eso sí se puede verdad pero hay algunos supuestos como por ejemplo este de aquí que nos vamos a encontrar rotonda estamos en rotonda me tocaría frenar en curva vale pero si tengo que frenar fuerte intento de enderezar y entonces frenar una vez que la tenga en recto otro punto a tener en cuenta es cuando vamos a salir de una rotonda por ejemplo o de una esquina justo cuando estamos haciendo el giro nos encontramos un paso de peatones ahí en lugar de frenar mientras estamos en curva si la carretera o la calle nos lo permite vamos a intentar de enderezar un poco la moto y apurar la frenada al punto al que quiero llegar es que mientras la moto esté tumbada y a baja velocidad hay que evitar frenar en esa posición y la tarea de la frenada como como sería el peor enemigo para frenar con una moto es frenar como si estuviéramos cazando moscas así van 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 así no se frena sencillamente porque una frenada de impacto rápida aunque no sea muy potente va a producir un bloqueo de la rueda delantera o trasera hay que frenar de una forma contundente fuerte pero a la vez progresiva súper importante esto os pongo un ejemplo para que se pueda entender mejor tú como abres una botella de refresco de estas de tapón que se de rosca o como abres un bote de lo que sea un bote de cristal también de los que vienen al vacío tú coges la botella o coges ese bote y de repente aprietas le das el giro verdad que no la forma en la que solemos abrir estos objetos es agarrando vamos girando y a medida que comprobamos que no se abre porque está muy duro vamos aumentando progresivamente la fuerza en nuestra mano hasta que conseguimos abrirlo siempre es con fuerza pero de una forma controlada así es como hay que frenar tanto en la rueda delantera como en la trasera intenta de quedarte con ese concepto con con esa forma de hacer pero qué pasa si tenemos pues un paso de peatones como tenemos aquí o el suelo está mojado o hay la tapadera de una alcantarilla de estas de hierro y ahí frenamos y se nos va la rueda que tenemos que hacer suelta el freno en el momento que percibas que la rueda se te ha ido suelta el freno no pienses no pestañes no hagas nada solo suelta el freno y vuélvelo a pillar de una forma más suave la rueda empieza a girar de nuevo y vuelve a tomar adherencia comprobado y recomprobado por dos veces se me ha llegado a ir la rueda delantera y he conseguido salir del apuro bueno y ahora qué qué es eso de frenar con el delantero con el trasero con los dos nunca hay que frenar en curva bueno mucho se habla al respecto creo que la confusión que muchos de nosotros nos genera es porque no se contextualiza ese argumento de no frenes nunca en curva y hay que contextualizar mirad si estamos en un circuito de velocidad si estamos yendo a altas velocidades si estamos con la moto tumbando y tocando rodilla no frenes en curva no frenes ahora bien si estamos en el mundo real donde tenemos una carretera con una a veces adherencia del asfalto dudosa y tenemos unas señales de tráfico que debemos de respetar son esas señales de tráfico las que nos va a dar una enorme pista de cómo debemos de entrar ahí delante tengo una curva tengo unas señales de prohibido adelantar y además la señal de hay doble curva ya me está dando suficiente información como que hay varios aspectos para indicar de que debo de reducir un poco la velocidad aún más cuando no tenemos visibilidad en un circuito a todo es muy bonito tenemos una amplia visibilidad y podemos trazar esas curvas que siempre nos están diciendo no tienes que aproximarte a la curva por el lado exterior luego te vas cerrando según te vas acercando al vértice y luego cuando hayas pasado acelera y te vas abriendo pero esto en la vida real no siempre es aplicable no es aplicable porque no siempre conseguimos ver con claridad el trazado completo de la curva por lo tanto no podemos ver cómo esa curva se va a ir desarrollando así que muy atento a las señales de gráfico que nos va a dar una información valiosísima para adelantarnos al tipo de curva y cuál es el desarrollo de esta curva por la que acabo de pasar pues no se sabía a medida que la voy tomando por lo tanto no siempre es aplicable eso de tienes que colocarte aquí tienes que colocarte allí tienes que frenar en tal momento o en tal otro no te tienes que adaptar a como esa curva o ese obstáculo que te encuentras en la curva e ir viendo ese desarrollo y estoy hablando de curvas porque creo que es un ejemplo buenísimo para no voy a decir romper mitos porque todas estas afirmaciones son completamente válidas y completamente ciertas pero para conducir de una forma vamos a llamarle legal creo que bajo mi punto de vista está de sobra y por si aún hubiera alguna duda y permitidme que sea un poco cansino reiterativo al decir esto pero es que sé que alguien puede decir estás diciendo una brutalidad sobre cómo hay que tomar curvas o cómo hay que frenar voy a dar la vueltecita aquí que no se puede entonces no lo voy a hacer había visto los aparcamientos ahí digo pues aquí mismo voy a dar la vuelta bueno me parece que aquí a la derecha había bueno a lo que iba voy a hacer la última referencia al respecto tenemos una carretera con una curva al final sabemos que es una curva cerrada por las señales de tráfico que nos están indicando justamente eso cuidado que tienes que ir a 30 que vas a hacer tú acelerar ir más rápido para hacerte este stop me ha dejado con la mente en blanco que disparate vamos a hacer esto porque he dicho la palabra esto que si no lo hubiera hecho no es broma entonces que aceleramos cuando pone ve a 30 no tiene sentido verdad sí pero es que si acelero voy a poder tomar esa curva tumbado tocando rodilla ojo cuidado cuidado ya estamos empezando a jugar con el tema de las motos con la suerte y con un montón de factores recuerdo que estamos en una carretera estamos compartiendo la vía con un montón de vehículos y de imprevistos y no debemos de entrar en ese terreno a donde quiero llegar con esto es que si hacemos caso a las señales de tráfico no va a ser necesario estar pensando en trazar en frenar de una forma determinada en tumbar y lo sé yo y lo sabes tú y lo saben también todos esos que se les está pasando por la cabeza dejarme un comentario para decirme estás diciendo una brutalidad tenías que colocar así 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 nunca frenar en curva tienes que trazar la de tal forma si os veis forzados a trazar una curva de una determinada forma y os veis obligados a no tener que frenar es porque estáis apurando al máximo la situación bueno perdonadme porque iba a hablar de la frenada aunque bueno si estoy hablando de ello pero me había entrado en un terreno que tenía que salir de alguna forma o si no luego me iban a llover rapapolvos a lo que vamos frenamos en curva puedes frenar en curva el requisito indispensable ya lo dije antes que no te pille con la moto muy tumbada tumbar en curva no lo hacemos por gusto es algo completamente necesario ahí pues al menos tres fuerzas que intervienen en una curva que sería la inercia la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeda y nosotros nos tenemos que tumbar para no salir volando hacia el exterior de la curva así que es obligatorio tumbar pero que no seas tú el que haces ese amago de saco el culo y me tú volvamos a la realidad o sea volvamos a donde tenemos que estar aquí aquí no en el circuito hay que tumbar sí y si te ves obligado a frenar frena pero como te he indicado de forma progresiva muy importante eso y con el freno delantero o con el freno trasero con los dos el freno principal de la moto es el freno delantero no importa si vas en una moto de marchas o si vamos en una scooter es el freno más contundente es el que realmente va a detener la moto y es el que va a bajar nuestra velocidad de una forma rápida normalmente el disco de freno es más grande que el trasero así que va a ejercer una mayor eficiencia a la hora de la frenada y además en los que llevamos motos de cambios tenemos este freno en la mano y en la mano derecha además para aquellos que sean diestros los que sean zurdos pues bueno en fin y lo llevamos en la mano derecha porque es con la mano que más precisión tenemos sin embargo el de la rueda trasera lo llevamos en el pie eso es un pisotón lo ideal como ya se ha dicho muchas veces es que hay que llegar a la curva con una velocidad adaptada a la curva al tipo de asfalto la densidad del tráfico y una vez en curva yo soy del que le gusta tocar el freno trasero no con intención de frenar no con intención de bajar velocidad sino con intención de modular de controlar ese paso por la curva además tener en cuenta que cuando frenamos con el trasero la moto se rana se asienta de la parte trasera por lo tanto estamos pasando más peso de la moto a la parte de detrás mientras que si frenamos con el freno delantero todo el peso de la moto se transfiere a la parte delantera pero también estamos perdiendo un poquito de adherencia en la rueda trasera que podemos hacer para combatir esto combinemos las dos frenadas podemos empezar frenando un poquito levemente con el freno trasero y si vemos que es insuficiente la frenada que vamos llevando empezaremos a tocar el freno delantero que ese sí nos va a dar un bajón en la velocidad de nuestra moto entonces en curva que hacemos pues vamos a hacer lo que voy a hacer para arme para dejar pasar al autobús bueno más adelante hay otra rotonda y podemos hacer un una pequeña explicación ahí pero sin dejarme los dientes en el suelo claro está bueno como ahí delante tengo otra rotonda vamos a hacer este pequeño ejemplillo justo ahí delante vamos a simular que bueno la rotonda esa es una rotonda o es una curva o es una esquina muy abierta lo primero es adaptar la velocidad a la curva que nos vamos a encontrar a otro autobús no por dios y otra duda otra cuestión que se suele plantear con mucha frecuencia es que hacemos con el embrague cuando tenemos que hacer una frenada de emergencia lo aprieto lo dejo estar que que hacemos cuando tienes que frenar con emergencia tienes que frenar olvídate del embrague ahora bien si tienes tiempo para pensar como aquí a medida que voy frenando voy bajando marchas el freno motor me va a ayudar a detener aún más la moto mucho cuidado con esto cuando sumas la bajada de marchas al toque con el pedal con el freno trasero es probable que la moto patine un poco pero no te preocupes en exceso porque un derrape con la rueda trasera es siempre 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 muchísimo más manejable y controlable que un derrape con la rueda delantera si debemos ser delicados en la conducción con la moto es con la frenada hay que intentar ser lo más preciso posible y esto es algo el hecho de frenar es algo que deberíamos de hacer de una forma muy consciente de ser muy receptivos a la hora de sentir las vibraciones los puntos en los que la moto se vuelve inestable pierde adherencia toda esa información tenemos que registrar la para que cuando tengamos que hacer uso de una frenada intensa de un momento de estrés de un momento donde nuestra cabeza está pasando pánico por un coche que se nos ha cruzado que nuestro cuerpo sea capaz de funcionar solo que no tengamos que pensar sobre ello así que hay que ser muy conscientes con lo que se siente sobre la moto a la hora de frenar aquí tenemos que frenar fuerte vamos bajando 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 hasta que nos detenemos voy a cambiar la batería a la moto porque a la moto no a las cámaras porque no me fío ni un pelo ahora vengo ya estoy de vuelta bueno la verdad es que este vídeo me está saliendo un poquito me da la impresión desordenado y es que voy me van viniendo cosas a la cabeza y voy soltando las según me van viniendo según las cosas que me voy encontrando en carretera y digo aquí hay una recta aquí hay una curva una rotonda un autobús otro autobús en fin entonces me va a salir un pelín desordenado espero poderlo arreglar un poquito luego en la edición prácticamente pues creo que he dicho todo lo que quería decir que intentemos de romper con ese miedo con ese temor a frenar en una curva no si tenemos que frenar tenemos que frenar el tema de la frenada siempre va dado de la mano con la toma de curvas que es donde normalmente solemos utilizar los frenos más claro está que cuando tenemos que hacer un stop cuando tenemos que hacer un ceda cuando tenemos que ir disminuyendo la velocidad porque hay un pequeño atasco ahí apenas hay riesgos salvo que pisemos algo en el suelo y nos haga resbalar digamos que el punto más delicado a la hora de la frenada es sin duda alguna en las curvas así que siempre ten presente eso no vayas más allá de tus posibilidades por mucha adrenalina que quieras sacar por muchas ganas de diversión que tengas la carretera que pisamos todos no es un lugar seguro nos podemos encontrar con un montón de obstáculos con un montón de cosas raras que hacía eso ahí así que si quieres seguir disfrutando de tu moto mucho cuidado pero ahora voy a dar un pequeño extra porque algunas de las imágenes que habéis estado viendo antes las grabé antes de empezar este vídeo y grabé una parte donde hablaba del trail braking que es esa técnica en la que algunos conductores de moto tanto en circuito como también en la vida real en carretera también se suele emplear que es justamente hacer lo que no se debe hacer o lo que algunos dicen que no se debe hacer frenar en curvas resumiendo mucho el trail braking no es otra cosa más que frenar durante el trazado de la curva para obligar que la suspensión delantera se comprima podamos variar ese avance del tren delantero y poder hacer la moto un poco más responsiva os dejo con ese trocito de vídeo que son nada creo que son 30 segundos y ya me voy despidiendo de vosotros con las conclusiones finales brevemente el trail braking toma en cuenta el lanzamiento del tren delantero que es el ángulo de inclinación que tiene las horquillas de la moto las motos deportivas motos naked u otras motos que tienen este ángulo mucho más vertical son motos mucho más ágiles y las que tienen este ángulo más abierto son motos mucho más estables en rectas pero más perezosas a la hora de tomar curvas cuanto más grande es este ángulo de lanzamiento más grande también va a ser el avance la moto cuando frenamos con el freno delantero la moto va a cabecear se va a hundir de la parte delantera por lo tanto ese ángulo de lanzamiento se va a ver reducido y como el avance que lo tenemos abajo también se va a reducir la moto se va a volver más ágil en curva pues mientras que vosotros estabais viendo o eso creo ese trocito tan cortito yo ya he hecho unos cuantos kilómetros por la autovía ya la estoy dejando noto algo raro en el pecho no, si, la cámara está aquí es que hace un viento alucinante estoy deseando de llegar a casa porque está el día muy desapetecible para ir en moto me refiero toma conciencia completamente cuando tengas que frenar con tu moto porque vas a tomar una inmensa cantidad de información que al final primero la piensas pero luego con la práctica, con la experiencia la vas asimilando y acabas poniéndola en práctica sin darte cuenta y de forma automática y la conducción debe o deberíamos intentar de que fuera así un poco automatizada pues hasta aquí el capítulo de hoy espero de verdad haber podido aportar un poquito de luz y de claridad a esas dudas que se plantean sobre cómo debemos de frenar con nuestras motos con nuestras 125 que no todo lo que se comenta por internet y todo lo que se encuentra en vídeos de youtube es aplicable a la vida real si tenemos que aplicar esas técnicas a las que estamos acostumbrados es porque hay algo que no estamos haciendo bien ir más rápido de lo que deberíamos y que por mi parte nos vemos la semana que viene adiós ¡Gracias!